Soy Gaby López, soy diseñadora de interiores y estamos en el patio de Casa Foa. Soy una de las integrantes del equipo que diseñó y proyectó este espacio junto con el arquitecto Juan Caram, Diego Segoura, Flavio Domínguez y Mónica Kuchar. Es un patio que lo tratamos siguiendo líneas bastante puras, arquitectónicas. Nos parecía interesante que nuestro proyecto no interrumpiera ya el lenguaje y la identidad del edificio, que es muy fuerte. Para eso lo que hicimos fue girar el piso a 30 grados. La idea de la propuesta es utilizar un nuevo material que hay en el mercado, que son unas placas ultra compactas de gran formato, que tienen la particularidad de tener un tamaño bastante grande y también que tienen nuevas propiedades al resistir los rayos UV en exterior, con lo cual a nosotros los profesionales, los nuevos materiales, nos proporcionan la posibilidad de generar nuevos diseños. Y eso es muy interesante para el mercado. Así que, para poder mostrar todas las fortalezas de este nuevo material, giramos el sentido del piso en líneas diagonales para poder mostrar estas placas enteras. Las placas tienen 3 metros por 1,45. Son realmente de gran formato. Y como teníamos que responder a la función de bar, de cafetería, este patio es una expansión de los restaurantes que tiene Casa Foa habitualmente. Así que, acentuando estas líneas diagonales, colocamos unos bancos del mismo material que tienen la particularidad de tener una triple función. Porque son asientos y también son maceteros porque contienen especies verdes que están funcionando como divisores entre los grupos de las personas que pueden venir a disfrutar de este patio.